Este es el mejor remedio para aliviar a las niñas que más lo necesitan. Y tú puedes ayudar. En el Hospital de Muñecas Barbie, puedes donar todas las muñecas Barbie que ya no uses para que ahí las arreglen hasta dejarlas como nuevas. Y dárselas en tu nombre a miles de niñas de casas hogar que sueñen con tener una Barbie este próximo Día de Reyes. Para donar tus muñecas, busca la Cruz Rosa de los centros de acopio en autoservicios y centros comerciales. Hospital de Muñecas Barbie, la mejor forma de compartir una sonrisa.